Bueno, realmente agradecido con Dios por los resultados que se han venido dando. Creo que, no voy a decir que es el fruto del esfuerzo, pero el grupo ha trabajado bien. Claramente hemos confiado en lo que hemos hecho, hemos confiado en que Dios es bueno, Dios ha metido su mano. Obviamente nosotros dentro de la cancha lo vivimos con muchas ganas, un poco por ahí de nerviosismo en algunas etapas, porque a veces los resultados pareciera que van cuesta arriba, pero bueno, confiamos plenamente en los jugadores que tenemos y gracias a Dios se terminan dando los resultados. Es algo que gracias a Dios se venía trabajando desde la pretemporada. Creo que tuvimos varios resultados adversos y que después nos sobrepusimos. Creo que eso ya lo veníamos pasando y por allí el grupo está fuerte en ese aspecto. Tenemos un buen grupo, eso es fundamental. Sabemos que, como te dije, lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado muy bien y creo que dentro de la cancha, más allá de las situaciones que se presentan, confiamos plenamente en Dios y en ese trabajo que hemos hecho de que en algún momento cae el gol. Y bueno, gracias a Dios hemos salido de esa racha un poco complicada que teníamos. Sí, obviamente todos los partidos son difíciles, tomando en cuenta también el de hoy. Como verás, lo luchamos hasta el final y así se viene en todos los partidos. Creo que hay que verlo así, respetando a todos los rivales y el partido de esta semana, de este miércoles, es fundamental para nosotros para seguir escalando posición. Gracias. 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 Gracias.